Música Amigos de Rollercoaster México, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy muy emocionados porque hoy tenemos una nueva sección y muchos recordarán su infancia porque esta ocasión les hablaremos de las ferias móviles de México Acompáñanos a esta aventura Iniciemos con un poco más de historia Hace más de 90 años los juegos de ferias móviles eran todavía de madera y desde donde aquella época la diversión y felicidad de los ciudadanos eran su principal recompensa para los trabajadores de las atracciones mecánicas Las ferias itinerantes eran del interés de muchos ciudadanos Empresas como Grupo Carlón, que lleva más de 90 años en el mercado Sus atracciones para trasladarlas de estado en estado las llevaban en ferrocarril Impresionante, ¿no? Tiempo después, se inició la transformación de los juegos de madera a los juegos mecánicos hasta llegar lo que hoy conocemos y que en otras partes del mundo son incluso más tecnológicos ¿Tú recuerdas alguna experiencia con las atracciones que llegaban a tu localidad? Déjala en los comentarios Bien, al momento de llegar la empresa de atracciones, contrata a personas locales para montar los juegos ya que todo se transporta desmontando y en cajas de trailers Comúnmente llegan 10 días antes que inicie la feria para poder armar las atracciones En el siguiente video, les hablaremos más del trabajo que realiza el personal de las atracciones al montar una atracción Conozcan la historia de Grupo García que desde los años 1930 empezaron desde una atracción de madera hasta lo que hoy conocemos que son sus atracciones de gran dimensión Inicio de un sueño La familia García inicia con una rueda de la fortuna fabricada por un maestro ferrocarrilero a un costado del Templo de Guadalupe El señor José García y sus hermanos se encargaron de operarla por primera vez en la Feria de San Marcos en 1931 Y en 1943, Don José se independiza y junto con su esposa, la señora Lucita, forman Atracciones García Inician las nuevas atracciones Una de las nuevas atracciones fue la Ola Marina Giratoria mejor conocida como La Ola causando sensación entre los visitantes a las ferias Aún se puede encontrar alguna trabajando en fiestas de pueblo Atracciones de altura La primera atracción de altura fue el avión del amor causando revuelo entre los jóvenes por ser un juego extremo para su época Una familia unida Don José operando la rueda de la fortuna y la señora Lucita supervisando un carrusel Juegos tradicionales para las ferias y sobre todo para la familia La familia crece Ocho hijos Todos apoyando el negocio familiar Hombres y mujeres después de clases iban a trabajar en diferentes actividades a la feria No todo es eterno Un matrimonio sólido y sobre todo muy unido Ya que Don José y Doña Lucita nunca se separaban La tarde del 12 de noviembre de 1987 fallecen en un trágico accidente automovilístico Este fue un amor incondicional que los mantuvo juntos hasta el final De los ocho hijos del matrimonio García Calderón Cinco de ellos toman las riendas del negocio familiar Enrique, Francisco, Roberto, Rodolfo y Víctor Manuel Empiezan las importaciones ¿Quién no conoce el Trabant? Aquí inicia la importación de juegos del extranjero Nuevos retos Fabricación de juegos mecánicos Inicia la fabricación de juegos mecánicos con un hermoso carrusel Fabricado por Don Víctor Manuel en memoria de su madre Surge la organización de ferias Pensando en la economía familiar Un cobro único con un acceso a todos los juegos mecánicos Que la empresa presentaba en esos eventos En 1989 surgen los Garcibonos Para seguir cuidando la economía familiar Y con 17 años de existencia Se convirtieron ya en una tradición Participación en Estados Unidos En el 2004 Atracciones García es la primera empresa mexicana En incursionar en el mercado norteamericano La familia sigue creciendo Y ahora la tercera generación Los nietos de quienes fueran los fundadores De esta maravillosa empresa Inyectan vitalidad y nuevas ideas Expansión de organización de ferias Es aquí donde nace Grupo García Abarcando varios servicios Como control de accesos y estacionamiento Sanitarios móviles Espectáculos familiares Y organización de eventos masivos Por mencionar algunos Seguimos innovando Y cambiamos la forma de pago Con una tarjeta electrónica Llamada Garci Car Mejorando así la atención a nuestros clientes Brindando un mejor servicio Y rapidez Más atracciones En 2015 se presenta por primera vez La Mega King Tower La torre de caída libre e itinerante Más alta del mundo Causando una gran admiración Sorpresa e inquietud Al público que la observa desde abajo Admirando y causando asombro Al ver su gran altura Traemos una nueva atracción La espectacular Global Wheel Una rueda de la fortuna Con 45 metros de altura Haciendo remembranza A los inicios de nuestros fundadores Y la tradición de nuestras ferias y familias Queremos darte gracias a ti y a tu familia Por acompañarnos en este hermoso trayecto Lleno de alegrías Sonrisas y emociones Nos vemos en el siguiente video Adiós